Cuando me alejé, prometí no volver Para siempre olvidarte y empezar otra vez Cuando llega la noche y me invade el silencio Una lágrima cae, abre mi herida y quema por dentro No me dejes caer, hoy me siento perdido No me dejes caer, en un mundo vacío No me dejes caer Vivo en un laberinto, de que nunca saldré Y repito tu nombre, la misma plegaria al amanecer No me dejes caer, hoy me siento perdido No me dejes caer, en un mundo vacío No me dejes caer, fuera del paraíso No me dejes caer, en un mundo vacío No me dejes caer No me dejes caer Hoy me dejes caer, en un mundo vacío No me dejes caer, no me dejes caer Fuera del paraíso No me dejes caer, fuera del paraíso No me dejes caer, en un mundo vacío Es amor, no asilo, no me déjes caer